Sé que tú me quieres besar, que conmigo tú quieres estar Ven a mí, no perdamos el tiempo, aprovechame que este es el momento Sé que tú me quieres besar, que conmigo tú quieres estar Ven a mí, no perdamos el tiempo, aprovechame que este es el momento ¡Ey, el poder auditivo! Sé que tú me quieres besar, que conmigo tú quieres estar Ven a mí, no perdamos el tiempo, aprovechame que este es el momento Si perdamos el tiempo, apaguemos este fuego que siento Tú eres el agua, yo estoy sediento, ya tengo ganas de escuchar tu lamento Vamos, nena, lo que quiere yo hago, ordena, nena, que yo soy tu aclavo Como si fuera un vago, con creer tus deseos Ven, querida Julieta, aquí está tu Romeo Ardiente, ella está caliente, ella dice que tiene fiebre Pero estás consciente que yo soy la cura para tu calentura Acelera, mami, suda, suda, suda No hay ninguna duda, tú sabes quién soy Aprovechame, dime cuándo te doy A prendir la mesa, te llego la flecha No lo dejo pa' mañana, yo lo quiero hoy Sé que tú me quieres besar Que conmigo tú quieres estar Ven a mí, no perdamos el tiempo Aprovechame que este es el momento Sé que tú me quieres besar Que conmigo tú quieres estar Ven a mí, no perdamos el tiempo Aprovechame que este es el momento Aprovechame que este es el momento Yo sé que tú quieres conmigo El tiempo es oro, no lo hagamos perdido Si yo aquí tengo lo que tanto has querido Yo creo, nena, esto está decidido Sé que tú me quieres besar Que conmigo tú quieres estar Ven a mí, no perdamos el tiempo Aprovechame que este es el momento Sé que tú me quieres besar Que conmigo tú quieres estar Ven a mí, no perdamos el tiempo Aprovechame que este es el momento